Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver 10 pasos para alcanzar tus metas. Si ya tienes claro qué quieres lograr en estos años que viene, el reto será mantenerte enfocado en tus metas y objetivos para lograr lo que quieres. Pero sigue estos consejos. Es recomendable para nuestro desarrollo personal plantearnos metas cada año nuevo o bien cada tres años o bien cada cinco años. Es mejor intentar que sea a largo plazo para ir planificando todo bien e ir dando pequeños pasos para poder afianzar el camino al que queremos llegar. Vamos a ver 10 pasos para lograrlo con facilidad. Primero, escribe tus objetivos y tus metas en un papel. Es muy importante escribirlo. Lo puedes hacer en un papel o en una hoja Excel que a mí tanto me gusta o bien en tu agenda o puedes pegarlo en una pared para verlo todos los días y recordártelo. De esta manera podrás leerlo cuando gustes y te hará feliz borrarlo cuando ya lo hayas logrado. Objetivo a objetivo, paso a paso y el gustazo de ir borrando cada uno de los objetivos diarios es muy importante. Yo prefiero ir apuntando los objetivos diarios e ir haciéndolos poco a poco y cada día poner un objetivo nuevo, cumplirlo y borrarlo. Segundo, imagínate logrando la meta deseada. Sentirás que el esfuerzo será bien recompensado. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, imagínate con el libro terminado en tu estantería y tu familia, todos ellos con un ejemplar en sus manos. Es muy importante visualizar el objetivo y la meta final. Nada de recrearnos en la meta final. Tercero, visualiza cada paso. Tienes que tener un esquema bien organizado para que sepas en qué momento debes hacer cada cosa. Yo ya lo digo, para mí una hoja Excel es fundamental porque ahí veo todo a golpe de vista. Así, de esta forma te mantendrás más enfocado, siendo consciente del camino que estás recorriendo y de lo que vas consiguiendo poco a poco. Cuarto, identifica tus distracciones. Tienes que poner foco y ser consciente de los ladrones del tiempo. ¿Y qué es lo que a ti te roba el tiempo? Bien las redes sociales, el WhatsApp, la televisión. Sé consciente de lo que puedes mejorar y cómo. Elimina los ladrones del tiempo, que es lo que te llevarán a arruinar tus objetivos y tus metas. Aprenderás a mejorar, a ser consciente de lo que puedes mejorar y cómo poder mejorarlo. Llegado a este punto, acuérdate de darle a la campanita para recibir una notificación y deja un comentario. Si es positivo, mucho mejor. Así me puedes ayudar a mejorar un poco en YouTube. Me ayudaría muchísimo. Cinco, recuerda diariamente el porqué de que quieres conseguir tu meta. Ser consciente del porqué lo estás haciendo hace que te vayas motivando cuando no encuentres la motivación. Poder tener un porqué es muy poderoso, ya que tendremos momentos de bajón y querremos dejar lo que estamos haciendo, porque supone mucho trabajo y los resultados no llegan. Así te sentirás mucho más motivado. Sexto, busca referentes que te puedan ayudar. Muchas veces podrás encontrar un mentor que te pueda ayudar y dar consejos de cómo consiguió su meta. Otras veces tendrás que tirar de libros e internet para ver cómo otros lograron sus objetivos y sus metas, lo que se habían propuesto, lo que estaban peleando y cómo estaban peleando para conseguir lo que llegaron a conseguir, lo que quieres conseguir tú. Podrás seguir consejos y saber si puedes lograrlo. Solo el trabajo duro, la constancia, la determinación y disponer de una vida con hábitos hará que puedas lograr lo que deseas. Séptimo, descansar también es bueno. Siempre hay que tomarse un descanso y ver con perspectiva, desde lejos, desde el relax, lo que estamos haciendo y viendo si lo estamos enfocando bien y cómo lo estamos enfocando y si el camino que estamos recorriendo merece la pena o no merece la pena. De esta forma pararemos y veremos cómo estamos mejorando o no estamos mejorando en lo que estamos haciendo. El trabajo como el descanso son fundamentales para lograr lo que deseamos. Solo trabaja y pon de tu parte. Octavo, celebra el logro de tus pequeños objetivos. Es importante celebrar lo que vamos consiguiendo, ya que al universo le gustan las celebraciones. De esta forma el universo ve que te gusta, lo que has conseguido y lo que has celebrado y te dará más de eso. Por ejemplo, si tienes una meta en tu negocio de tener 24 clientes potentes en un año y cada cliente que consigues nuevo lo celebras con una buena comida en un buen restaurante, con alegría y en familia, al final el universo te irá dando más clientes. Cada paso es uno menos para la meta. Nueve, eliminar palabras como si hubiera, tenía que hacer, debería de hacer. Esas palabras hay que descerrarlas. Solo pon acción en tu vida. Lo hago ahora, me pongo ya, estoy haciendo, lo conseguiré. Todo en positivo, una acción en positivo. Nada de fustigarnos y castigarnos. Solo amarnos y querernos. Y acciones positivas. Siempre todo en positivo. Nuestro camino hacia la meta es un camino de aprendizaje y cometeremos errores. Solo hay que ver el error que hemos cometido, aprender de él, perdonarnos y avanzar. Porque todo es un aprendizaje. Estamos en un constante aprendizaje. La vida al que sigue el camino le dará nuevas oportunidades. La palabra si hubiera no tiene que aparecer en nuestro vocabulario. Es una forma de castigarnos. No tenemos que castigarnos. Tenemos que amarnos y poner acción en nuestra vida. Busca lo que quieres conseguir y vea por ello. Décimo, no vivas en el futuro. El futuro está muy lejos y hay que vivir el presente. Y sí que hay que pensar en lo que haríamos cuando lo consiguiéramos. Lo tenemos que visualizar. Pero lo importante es disfrutar el día a día del proceso, de tu esfuerzo. Aprende de tus errores y analízalos. Porque es la mejor manera de ir creciendo. Todos nos vamos a equivocar en una vez. Y tenemos que aprender de nuestros errores. Disfruta del camino, de lo que vas aprendiendo y mejorando. Porque en el camino es donde está el cambio, mejorando y viendo cómo estamos aprendiendo. Es como nos saldrán nuevas ideas y día a día seremos mejor, convirtiéndonos en nuestra mejor versión. En nuestro mejor yo. No dejes tu futuro en manos del Estado. Porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo, en la descripción, os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera. Y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera. Y el tuyo, también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día. Y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.